Bueno, distintas cuestiones. A ver, si hacemos un esquema de cierta generalización de fenómenos como divergencias y heterogeneidades, es evidente que uno puede forzar la simplificación de la posición que el otro tiene. Yo no creo que obviamente el chavismo se pueda explicar en eso. Lo que yo señalé es que hay que tomar en cuenta que la caída del barril del petróleo mostró las insuficiencias del chavismo. Y eso creo que es el dato, que es un dato que no logró ni siquiera, ya no en un sentido socialista, sino en un sentido burgués, diversificar la producción económica de Venezuela. Y en ese sentido la economía dependía de la renta petrolera. Eso es un aspecto, un dato que expresa lo del ciclo común de la caída de los precios de las materias primas, que mostraron que la idea de que se puede lograr cierta redistribución social o hacer concesiones sin atacar el poder del capital, se mostró una idea, trunca en ese aspecto. Después obviamente el fenómeno de Venezuela fue complejo, el Caracaso, el golpe del 2002, la radicalización política, fue el que tuvo el discurso más antiimperialista, publicaba el programa de transición de Trotsky y otras cosas, fue parte del fenómeno venezolano. Pero fue la expresión que más tuvo de los movimientos, ustedes lo llamaron desarrollistas, yo no sé si hubiera usado ese tema, que tenía más características de lo que Trotsky llamaba un bonapartismo sui generis izquierda, es decir, que se apoyaba en parte en el movimiento de masas para resistir al imperialismo. Pero en este caso no con el centro en la clase obrera, a diferencia de lo que fue el primer peronismo, sino con la base en los pobres urbanos. Ahora, en ese proceso, digamos, la transformación de la economía fue ultralimitada y es la realidad. La fábrica nacionalizada en Venezuela, es triste hablar con los trabajadores de esas fábricas que las ven no como un modelo de gestión obrera, dinámica, con esfuerzo, sino corroídas muchas veces por elementos de burocratización, de no funcionamiento. Hablaba con compañeros de Sidor que están en una situación de crisis, de no productividad y que es parte de lo que usa hoy la burguesía y la derecha para atacar las experiencias nacionalizaciones basándose en esos elementos y también en un elemento corrupto de la boliburguesía, etcétera, etcétera, para tratar de empujar hacia atrás todo el proceso venezolano como parte de la situación latinoamericana. Pero tenemos, digo, uno trata de hacer un esfuerzo por tratar de ver rasgos comunes, así como si nosotros decimos hay ofensiva de la derecha, también vamos a ver esas heterogeneidades, que no es lo mismo, digamos, un partido empresarial de la derecha que está surgiendo con los puntos fuertes y débiles que tiene, o el caso brasilero donde puede ir un colapso de todo el sistema político tradicional, porque están todos, digamos, dentro de la posibilidad de caída por los financiamientos ilegales y un descontento popular en medio de una caída económica más pronunciada donde efectivamente los precios de las materias primas no tienen los efectos, los mismos efectos en todos los países, porque no cayó igual la soja de lo que cayó el barril de petróleo. Entonces, evidente, 10 veces menos de ingreso te dejan una situación económica muy crítica en donde se radicaliza socialmente todo un proceso y las masas de abajo superan los límites de la idea de cierta conciliación desarrollista o la salida la va a dar la derecha. Ese es el elemento que me refería. Lo segundo que quiero señalar es que no creo que el problema sea una escisión entre intelectualidad y lucha, sino creo que hay un punto incómodo para la izquierda kirchnerista que fue la burocracia sindical y que lo es. Es un punto incómodo porque fue un punto no atacado y no criticado. Es decir, si uno ve, quizás sea abusivo, pero si uno ve un análisis y se hace de todas las 21 cartas abiertas, uno ve que va de mayor a menor. Es decir, que empieza como un ala crítica de muchos aspectos del kirchnerismo, apoyando, sosteniendo, pero como un ala crítica y va perdiendo ese filo crítico. Va perdiendo ese filo crítico y va aceptando la lógica más general de la que el gobierno se sostiene. Y una parte de la lógica general fue el sistema de alianza con la burocracia sindical. Una cosa es el kirchnerismo, la expresión, digamos, lo que ahora queda como kirchnerismo. Y otra era el kirchnerismo gobernando. El kirchnerismo del gobernante tenía como una patada al sector de la burocracia sindical. Moyano durante gran parte del gobierno y finalmente caló Pignanelli y nosotros lo vivimos en Lear. Ahí me tocó cuando estaba diputado provincial, bueno, cuando me reprimen en carne propia con el gas lacrimógeno en una de las marchas en la Panamericana, pedir el repudio a la represión de Lear y donde todos los bloques votaban menos el frente para la victoria ahí porque los diputados que tenía Berni no podían aceptar votar el repudio a la represión, en mi caso como tenía fueros sindicales, fue fuero, perdón, por diputado, se consideraba que si lo reprimían a ser un diputado en una marcha, cosa que no podían hacer, que pasaba con cualquiera y no lo hacían por su alianza política con el propio Pignanelli. Entonces fue una alianza política construida con ese sector de la burocracia sindical que se aspiraba a que contenía el descontento obrero dentro de las automotrices. Bueno, esa era la alianza. Entonces ahí creo que las luchas lo que muestran es una cierta incomodidad de lo que fue el proceso social que se desarrolló en el gobierno anterior y el sistema de alianzas que tenía. Porque no hay una sustancia del peronismo, no hay una sustancia. El peronismo ha sido diferente, el peronismo, y lo que queda como aparato del PJ, el aparato permanente, lo que algunos han llamado el peronismo permanente, es hoy más que nada un aparato de poder. Y en ese sentido creo no forzar los hechos, porque uno tiene que explicar cómo los mismos sujetos pueden apoyar el menemismo neoliberal y esos mismos sujetos años después decir el neoliberalismo fue lo peor que hay, etc. Y ahora volver a aceptar que la razón neoliberal es válida. Es decir, ese personal político es evidentemente un aparato de poder. Y eso es lo permanente, eso es lo que hay que superar, ese aparato de poder no se puede utilizar para un proceso de emancipación social. E incluye los intendentes, los gobernadores, que digo, lo de la obra pública que salta, no es nacional. En cada provincia el sistema de negociación de la obra pública se hace con testaferro, Tucumán es un caso clave donde declaran, y no solo digo del PJ, es una fuente de enriquecimiento y financiamiento político de los distintos partidos, el manejo de la obra pública local, declaran la emergencia económica y entonces a partir de eso licitan con testaferros parte del negociado. Entonces digo, la conclusión que hay que sacar es que con ese aparato no se va a ningún lado si estamos hablando de la emancipación social, si estamos hablando de la igualdad social, si estamos hablando de superar el capitalismo. Y Horacio ya escribía en el 2011 que a él no le gustaba el término capitalismo serio, etc., que él hablaba de capitalismo o no capitalismo. Bueno, si no queremos capitalismo. Ese aparato de poder es evidente que no va a tomar otra dirección y que va a llevar a desilusiones una detrás de otra y que hay que construir otra cosa, otra fuerza política que se base en otros principios, en otra ética, en otra moral y en otra estrategia. Entonces me parece que ese es un punto que quería señalar. Lo otro, los medios de comunicación. Hoy sin duda es un gran poder, sin duda los medios transnacionales operan y son un gran poder y definen y operan como verdaderos partidos políticos con la combinación con los negocios empresariales y tratan de construir sentidos comunes y de imponer formas de ver las cosas, de ver el mundo, etc., pero no son omnipotentes. Creo que ningún aparato mediático es omnipotente. Y nosotros tenemos, digamos, la tradición marxista tiene en la prensa una idea del organizador colectivo, Lenín en el quehacer, etc. Bueno, nosotros tenemos que utilizar también la prensa, los medios, como lo hacemos, para la organización de la clase trabajadora de los sectores populares. A veces nosotros decimos, bueno, tenemos que hacer Leninismo 2.0 también. Y bueno, parte de eso hay que hacerlo utilizando los mismos recursos tecnológicos que ellos usan para dominarnos, usarnos para tratar de llegar al movimiento de masas para que se organice y vaya en un sentido opuesto. Pero está esa tradición, digamos, de la lucha por los sentidos de los medios y cómo se construyen tribunos del pueblo señalando todas las opresiones y explotaciones para llevar a la conclusión de que hay que construir una fuerza política para superar este orden social. Así que me parece que en esa reflexión también hay que verlo, hay que ver el papel que juegan. Juegan en el papel en organizar los golpes de Estado parciales. Esa la, en parte porque venden y en parte como medio de funcionamiento político, eso lo ha hecho, y el propio poder del aparato judicial, que no tenemos que olvidar de señalarlo, que hoy juega un papel clave cuando hay decadencia de los partidos y los movimientos políticos en tratar de lograr la normalización capitalista. Un propio aparato judicial, el aparato de los sistemas de inteligencia, le han vuelto a devolver los fondos reservados a la AFI. Y creo que es un caso hasta para novelesco para escribir, donde se pone a un traficante de jugadores de fútbol al frente de la agencia de inteligencia, digamos, un negocio vinculado con el lavado de dinero si los hay, un triangulador de futbolistas con el Deportivo Maldonado de Uruguay sin ofender a los compañeros del Deportivo Maldonado, pero que hacían negocios de jugadores multimillonarios. Entonces, creo que eso es parte de lo que opera. Pero ahora, ustedes vean la lógica. Pre-Caso Nisman, ¿cómo operaba esa lógica en los servicios de inteligencia en el gobierno anterior? Muy parecida. Estius operando los jueces federales para que no mantengan. Es decir, una lógica que se mantenía en síntesis. Para tratar de decir la idea, en los textos sobre la Comuna de París, Marx decía, la clase obrera ha visto y ha comprobado que no se puede utilizar la vieja maquinaria del Estado para lograr su emancipación, que hay que construir otra maquinaria propia, acorde a sus propias características. Y los principios de la Comuna habían establecido la rotatividad, la revocabilidad en los cargos, que todo diputado cobraba como un obromedio, y de ahí viene la consigna que hemos tratado nosotros de popularizar en las campañas electorales, que el poder armado dejaba de estar en las policías y el ejército profesional y pasaba a ser el armamento del pueblo y la conjunción del poder ejecutivo y legislativo. Y esa es otra conclusión que me parece fundamental, ligándolo a lo que decía Eduardo cuando uno define el aparato de Estado como aquel que expresa como es la Junta Administrativa del Poder de la Burguesía. O sea, hay que plantarse para construir otro tipo de maquinaria que vaya hacia la expropiación de los expropiadores y avance en poder construir un proyecto de emancipación. Entonces me parece que también esa es una conclusión y que, con esto termino, cuando estuvimos hace 5 años debatiendo acá al lado, el discurso que tenía Cristina de que a su izquierda solo había una pared, era una pared con poquitas grietas en ese momento, relativas. Ni bien terminamos nosotros de batizar con el 54%, hizo su mejor elección. Bueno, esa grieta empezó, creció y el frente de izquierda creció, electoralmente, en militancia, en fuerza, etc. Pero yo creo que como proyecto político se agrietó. Como proyecto político se agrietó. Y el problema es si los militantes que apostaron en ese proyecto político se desilusionan, se van a su casa o sacan conclusiones para poder superar esa experiencia política y en pos de la emancipación social y de lograr la igualdad social asume una postura y una lucha consecuentemente anticapitalista. Bueno, yo termino acá. Muchas gracias, compañeras.